¿Qué es la Constitución? Es justamente el estado de inocencia que prevé la Constitución Nacional. Entonces él declara sin juramento, puede mentir y puede abstenerse de responder cuando la pregunta puede tocar su defensa específicamente en las otras causas. Él en un momento dijo, yo todavía sigo siendo argentino. Sí, efectivamente, eso parece realmente una burla. Un hombre que habla español, no con gran precisión, pero que tuvo que declarar con traductores hablando en inglés. Un hombre que declaró tener varias ciudadanías. Tiene la ciudadanía siria, tiene la de Yemen, donde fue diplomático según su expresión. Tiene la española, solicitó la ciudadanía austriaca. Tiene la brasilera y tiene la argentina. Un hombre del mundo, un habitante del mundo. Un hombre internacional. Además agregó que su intención es la de vivir en la Argentina, en Mendoza. Sí, efectivamente, realmente este es un caso en el que se ha dado una tramitación absolutamente anómala. Por eso es que lo estamos juzgando al doctor Rodríguez de Mendoza. Aquí se han fraguado documentaciones a los efectos de obtener la ciudadanía con la máxima celeridad posible. Y han habido funcionarios interesados en darle la máxima celeridad posible a esos trámites. Y en procura de esta celeridad, precisamente, es que se han cometido grandes errores. Y a lo mejor esto es benigno de llamarle errores. La cuestión es que Alcazar compró aparentemente un campo de 17.000 hectáreas en Mendoza. Pagó con un cheque de 600.000 dólares. Luego la operación no se concretó y muy gentilmente le devolvieron los 600.000 dólares. Esto era más que evidente. Lo único que buscaba era mostrar como prueba en el trámite de ciudadanía que el hombre quería erradicarse, efectivamente, en la Argentina. Cuando obtuvo la ciudadanía, rompió el negocio. Diputado Garay, por último, en caso de confirmarse lo que ustedes investigaron en diputados, que ahora lo hace como corresponde la Cámara de Senadores, y de pasar a la justicia ordinaria, ¿es posible que le involucre también ante la justicia a Monser Alcazar? Porque todo esto, por lo menos lo de hoy, está referido al juez federal de Mendoza. Gerardo Huertes Rodríguez. Mire, ¿a quién le vamos en el caso de que lo destituyamos? Yo tengo que sostener la acusación en nombre de la Cámara de Diputados. En el caso de que el Senado acoja mi petición y lo destituya, el hombre va a ser sometido a la justicia. Pero en lo que hace a Monser Alcazar, él ya está sometido a la justicia, insisto, en dos causas, una en la capital federal y en la otra en Mendoza. Diputado, gracias por haber venido. Muchas gracias a usted, muy gentil. Vamos a continuar en Noche a Noche, ahora con Horacio y la Tapa. Gracias.